La dirigencia del Municipal Pérez Celedón acerca el equipo a los colegios del Cantón. La idea es que en cada partido de los Guerreros del Sur en casa estén presentes estudiantes de algún centro educativo. El turno en el partido de este domingo contra el Santos de Guapiles será el del Fernando Bolio Jiménez. Estamos haciendo también una invitación a los colegios, en este caso el colegio específico del Fernando Bolio de Palmares, que tienen la entrada completamente gratis también para que lo tengan en cuenta en gradería Sol, con presentar su carnet al día de estudiante y también cuaderno de comunicación cualquiera de las dos, para que puedan apoyarnos también en la parte de los colegios. Estamos segmentando un partido o personalizando cada partido para un colegio específico de acá de la zona del Cantón de Pérez Celedón. Esta iniciativa continuará hasta el final de la campaña. Hasta el final de torneo vamos a tener estas promociones para los colegios. Como les digo, cada partido tendrá un colegio específico que tenga su entrada completamente gratis, eso para ir haciéndolo un poco más dinámico. En cuanto al equipo, luego de los malos resultados, la semana es de trabajo muy duro para sacar los tres puntos. En una etapa de análisis, esta semana han tenido mucho trabajo en ese aspecto. En la parte mental también se ha trabajado para que ellos puedan tener la visión de que se necesitan ganar esos partidos en casa. Vienen una seguidilla de partidos importantes, son cuatro partidos en casa. Entonces, esto debido a que tuvimos muchas salidas también, entonces ahora hay que aprovechar esa localidad. En el cuadro generaleño esperan el apoyo de la afición, más cuando es el único partido de la jornada por los Juegos de la Selección Nacional. Acerquen y nos apoyen, la verdad que el apoyo es vital, necesitamos esa fuerza en las gradas de todos para sacar los tres puntos en conjunto. Ahora, como siempre lo decimos, no solamente el esfuerzo en la cancha, sino también en las graderías completamente vital. Las entradas tienen un valor de mil colones en gradería de sol, cuatro mil colones en sombra y diez mil colones butaca. Este partido será el domingo a las once de la mañana en el Estadio Municipal.